Hoy iniciaron los festejos del 458 aniversario de la Fundación del Real de Minas de San Demetrio, hoy Plateros. Considerado el tercer centro turístico religioso más importante del país, así lo informó el cronista Jesús Sáenz Rodríguez. Mira, esto inicia, la Fundación de San Demetrio fue el 8 de octubre de 1576, por cuatro españoles que iban a las minas de San Martínez. Estaban explorando estos terrenos, por acá, fueron Juan Rolón, Pedro de Medina, Antonio del Valle y Diego del Castillo. Cuatro españoles se aventuraron a explorar todas estas tierras y fue cuando se descubrió San Demetrio que está aquí a dos kilómetros. Fueron las primeras minas que hubo. Ya después... ¿Qué vestigios quedan de San Demetrio? Hay vestigios, hay algunos, algunas, se colapsó todo aquello con el tiempo. Entonces los mineros ya que emigraron a Parral, Chihuahua, se colapsó aquello, se acabó aquello. Duró aquello desierto un tiempo, fue hasta 1690 que se funda Plateros. El nombre original de Plateros es Nuestra Señora de los Olores del Paso de Gara. Ya tenía aquí su hacienda, Fernando de la Campa y Cos, que es benefactor del Santuario de Plateros. Él inició el Santuario de Plateros, de 1704 a 1715. Hasta ahí se cimentó nada más aquello. 85 años después, se construyó el Santuario que actualmente conocemos. La benefactora fue hija de don Fernando de la Campa y Cos, doña Luisa de la Campa. Fue el Santuario que actualmente conocemos. Bien. Ahora, ¿cuándo llega el Santo San Demetrio, o sea, como primer santo patrón? Mira, la imagen que tenemos en el Santuario no es muy afortunada, esta imagen. Tiene algunos 110 años. Se mandó a construir en tiempos del Padre José de Jesús Marín. Pero de San Demetrio no se tuvo, si hubo alguna imagen antes. Ya se ha devuelto las manos. Sí. Por cierto, se mandó a hacer ya una réplica de San Demetrio. Y ayer fue la bendición. Se inició el novenario de San Demetrio ayer, 30 de septiembre. ¿Es el peregrino que está ahorita? Es el peregrino que está ahorita ahí, sobre el altar, abajo del altar. Claro. Esa réplica, obviamente, es la que van a dar en los diferentes lugares. En los diferentes lugares, sí. Claro. ¿Qué tan importante es la fiesta de San Demetrio, digo, como fundación de plateros, digamos así? Tiene aproximadamente unos 35 años que se inició esta fiesta. Fue el 415 aniversario cuando se inició. La inició el Padre López de Lara, el Padre Gustavo Ijarro, el arquitecto Roberto Félix, y el pintor de Fresnillo, pintor se pidaba, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, claro. Que pintó el mural de la central de Fresnillo. Claro. Fueron los iniciadores de esta fiesta. ¿Quién es Daniel Peralta? Daniel Peralta. Ok. No, perdón, Daniel Peralta no. No recuerdo ahorita, pero el nombre. Fueron cuatro iniciadores de estas fiestas, siendo la primera reina, Oralia I, de 415 aniversario. ¿No vive, Oralia? Sí, claro que vive todavía. Ok. A partir de ahí, 35 años de manera ininterrumpida. Interrumpida. Este año es diferente, ¿no? Ah, claro, sí, por la contingencia, ¿verdad? A las festividades se han sumado autoridades eclesiásticas y civiles, en tanto que la reina de Plateros, Nazaret Morena, anunció que para el próximo 25 de diciembre buscará promocionar malas fiestas, como son las morismas, los desfiles y las peregrinaciones en este tercer centro turístico-religioso más importante, y así seguir conservando las tradiciones que datan de muchos años. Mi nombre es Paulina Nazaret Moreno Bañuelos. Ahí. Tengo 18 años. Ajá. Oye, mija, te tocó la suerte de ser la reina hoy en el 458 aniversario. Sí, me tocó la suerte de que todos votaron por mí. Claro. Eh, ¿te anima mucho esto? Sí. Quiero ser una digna representante para Plateros. ¿Y para ser lo que debes de hacer? Para ser lo que debes de ser. ¿Qué debes de ser? ¿Qué tienes pensado hacer? Porque a veces, pues, nomás las coronan y ya se acaban. Tengo pensado hacer, limpiar el campo de morismo. Ajá. Porque creo que eso está muy, muy olvidado. Fíjate que eso es bien interesante porque cada año es la significancia de las fiestas, ¿no? Patronales. Sí, está muy feo ahí. Hay muchas piedras y, pues, como que lo voy a buscar la bajada y, pues, así no se puede correr. Es muy difícil. Es decir, este próximo día 25 de diciembre pudiéramos contar con un buen campo. Con un buen campo. Para los morismeros. Para los morismeros. ¿Tu familia qué? ¿Cómo está, mija? ¿Contenta? Contenta y emocionada. Qué padre, ¿no? Y hoy te corona. Hoy me corona. Qué bueno. Pues, mucha suerte, mija. Gracias. Para B15 en Formón Berto Cázares.